Este es un martes y como todo buen martes es martes de poesía y hoy estamos recordando a uno de los grandes poetas españoles que no está caracterizado precisamente como poeta sino que está caracterizado como un gran pensador como un gran novelista como un gran dramaturgo como un intelectual de los más importantes que produjo la generación del 98 en España Miguel de Unamuno que le cantó a su tierra de Castilla de esta manera tú me levantas tierra de Castilla en la rugosa palma de tu mano al cielo que te enciende y te refresca al cielo de tu amo tierra nervuda enjuta despejada madre de corazones y de brazos toma el presente en ti viejos colores de noble antaño con la pradera cóncava del cielo lindan en torno tus desnudos campos tienen en ti con el sol y en ti sepulcro y en ti santuario es todo cima tu extensión redonda y en ti me siento al cielo levantado aire de cumbre es el que se respira aquí en tus páramos ahora gigante tierra castellana a ese tu aire soltaré mis cantos si te son dignos bajarán al mundo desde lo alto miguel de unamuno fue además un gran católico un fervoroso creyente que enfrentó todo y fue desterrado de su tierra precisamente por creer cuando vino la terrible persecución contra todo lo que pareciera católico en España algo que puedes volver a suceder muy pronto al cristo de velásquez le cantó estos cantares don miguel de unamuno en qué piensas tú muerto cristo mío porque ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de nazareno cae sobre tu frente miras dentro de ti donde está el reino de dios dentro de ti donde alborea el sol eterno de las almas vivas blanco tu cuerpo está como el espejo del padre de la luz del sol vivífico blanco tu cuerpo al modo de la luna que muerta ronda en torno de su madre nuestra cansada vagabunda tierra blanco tu cuerpo está como la hostia del cielo de la noche soberana de ese cielo tan negro como el velo de tu abundosa cabellera cabellera negra de nazareno que eres cristo el único hombre que sucumbió de pleno grado triunfador de la muerte que a la vida por ti quedó encumbrada desde entonces por ti nos vivifica esa tu muerte por ti la muerte se ha hecho nuestra madre por ti la muerte es el amparo dulce que a su cara amargores de la vida por ti el hombre muerto que no muere blanco cual luna de la noche es sueño cristo la vida y es la muerte vela mientras la tierra sueña solitaria vela la blanca luna vela el hombre desde su cruz mientras los hombres sueñan vela el hombre sin sangre el hombre blanco como la luna de la noche negra vela el hombre que dio toda su sangre porque las gentes sepan que son hombres tú salvaste a la muerte abres tus brazos a la noche que es negra y muy hermosa porque el sol de la vida la ha mirado con sus ojos de fuego que a la noche morena la hizo el sol y tan hermosa y es hermosa la luna solitaria la blanca luna en la estrellada noche negra cual la abundosa cabellera negra del nazareno blanca luna como el cuerpo del hombre en cruz espejo del sol de vida que nunca muere los rayos maestro de tu suave lumbre nos guían en la noche de este mundo uniéndonos con la esperanza recia de un día eterno noche cariñosa o noche madre de los blandos sueños madre de la esperanza dulce noche noche oscura del alma eres nodri de la esperanza en cristo salvador al cristo de velásquez le cantaba miguel de un amuno y recordando a juan de la cruz decía esta cosa tan corta y tan bella juan de la cruz madrecito alma de sonrisa seria que sigues tu senderito por tinieblas de miseria de la mano suave y fuerte de tu padraza teresa la que corteja la muerte la vida como te pesa marchas por la noche oscura te va guiando la brisa te quitas de toda hechura te basta con la sonrisa de dios el silencio santo colmo de noche sin luna va llenando con tu canto para dios canto de cuna madrecito de esperanza nuestra desesperación gracias a tu canto alcanza a adormecer la razón miguel de un amuno que personaje fantástico que miembro inmenso de la generación del 98 con que españa respen respondió a sus quebrantos cuando perdía para siempre sus últimos sus postreros latidos de gran imperio con la pérdida de filipinas de cuba de puerto rico surgió la generación del 98 y entre ellas este poeta insigne miguel de una mujer